bueno y aquí aquí estamos en el centro y andamos ahí dando vueltas consigo unas cosas para carmen pero pues éste no conseguimos nada y al final nos fuimos pero aquí les dejo este recorrido por el centro de tlapa algunas calles y luego viene el jale los dejo con música para que vean bien cómo está el jale parece que iba yo en caballo pero bueno espero que disfruten ciudad la pade como for guerrero para el mundo y 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 acércalo pues no mancha así no se ve bien padre miren ahí como están arreglando abajo del puente aquí estamos paradas en caltitlán están arreglando bueno estoy grabando al polidad pero miren qué bonito qué chulada y esto es todo esa área de ahí están arreglando bien bonito que tiene arbolitos y eso toda esa parte de allá del fondo donde está el poli del fondo va a quedar chido ya nos vamos porque estamos mal parados aquí y 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 Así de chiquitita está Y así está, así de cerquita Ay, yo también dan ganas de vivir allá abajo Pero no se puede, ¿verdad? Y pues así, me gustó mucho mejor Así como se veía, como se veía antes La montonadero y montón de esferas Me gustó más así Así que vamos a continuarle con los arreglos en la casa Ya vamos a la parte de afuera Que es lo más emocionante Y aquí adentro, se parece que ya cabe No me falta el pino Lo principal y el nacimiento Así que pues sí Vámonos para afuerita Cortando que estamos haciendo acero en la parte de arriba Y vamos a colocar la cortina de navidad Así Ajá Pero acomodenlo porque no lo van a poder hacer Ya está muy alto Aquí estoy en el área de lavado En el lavadero De hecho una chandera Está todo desordenado Ahorita Ahorita voy a poner a pato a barrer Ojo Pero miren, acá arriba pues ya limpió el fierro de ahí, ¿verdad? Y ya estamos poniendo lo que es la guirnalda Y las esferas que hice el año pasado Ven con disco Y pues así quedó Pero ya ahorita le voy a acabar de poner ¿Qué les iba a decir? Ajá Este, miren cómo quedó la Sube la modelo ¿Qué? La, este, ¿cómo se llama? La escalera Están pintando el barandal Porque ya estaba bien gacho Y ven que ahí estaba bien feo En esa área de ahí Y le pegaba un azulejo Ahora en ese piquito de ahí del escalón Lo vamos a pintar de moradito fuerte Y se va a ver bien chulo Si les gusta aquí como quedó La parte de arriba está mejor Luego se las enseño ahorita Que suba Así que pues sí Oye pato, ¿por qué no? Ah, antes de irte Levanta los sillones Y barres esa área, porfa A ese pedacito de ahí Porque será muy feo Sí Niño de regañado Sí, sí, dice Entonces voy a acabar aquí Subo a arreglar la Ah, también ya le he pintado el barandal De la parte de abajo ¿Ves? Que se veíamos hacia arriba Y se veía bien feo Ah, ya se ve blanco Y ahorita con la polvadera Que hay aquí en Tlapayor De plano Ándale a ver cuánto dura Así que voy a continuarle aquí Y pues ahí la lucha Se anda escombrando ¿Verdad? Dirá Tú andas grabando Y aquí está bien feo Pues sí, pues Ni modos No hay quien arregle Voy a terminar de hacer eso Y ahorita los Los miro Les enseño cómo quedó Como quien dice Que ya me voy para abajo Después de subir Veinte mil veces Así está la cortinita Aquí Navidad Perdón Les voy a mostrar Cómo quedó aquí La guirnalda Miren No encontré la tijera Para ponerle más listón Este Porque así encontré El rollo al final Miren Así Le puse estas florecitas Que le había puesto A mi virgen de Guadalupe El año pasado Son de terciopelo Son este Cómo les dijeran De Pascua Y estos churritos Nomás Ahí otro churrito Y arriba otro churrito Ay de verdad Saben que me falta Mi corona De la soncera Ja ja Entré mi corona Va ahí en el pocito Ven Pero pues Este La voy a reparar Porque se le cayeron Unas piezas Pero está buena Ahora se las muestro Allá abajo Y en vez de poner Las luces en la estrella Las puse así En el barandal De la escalera Ahí voy para abajo Aguantenme el corte Ahí les muestro Tlapa Allá está Y hay varios vecinos Que ya pusieron Sus luces ¿Ven? Ahí Allá está Otro Acá Y a lo lejos Se pueden ver Unas cajas Con luces Lucecitas Esas que parpadean Y sí Varios están Ya Ya poniendo Sus luces Y me voy para abajo Y les muestro De abajo Para arriba Aquí quedó así Porque Este Conectamos Como les dijera Este La extensión Ahí donde Conecto yo Mi lavadora Para que Pues Va de Ahora sí Que va de abajo Hacia arriba Hacia arriba Del barandal Y ahí está Bien Así Así le puse Una escarcha Que puse Hace un rato Así le puse Las luces Para que se vean Bonitas Ya en el día Mañana les muestro Cómo quedó Y acá les muestro Mi corona Esta es mi Coronita Del año pasado Nomás que Se le cayó Aquí la Piñita Acá le falta Una esfera Allá tiene la esfera Pero no tiene La piña Y le falta Una ¿Cómo se llama? Una Este Esfera En medio Y pues ya Lo demás está bien Nomás le voy a pegar Esa y mañana La coloco Y les muestro En el día Cómo se mira Sale Y ya Me metí Porque hace frío Allá afuera Está una noche Helada Ahorita Tengo la nariz Muy fría Y pues ya mañana Termino de colocar Esto Ya cabe casi Ya no me va a faltar El pino Otra vez Nomás me falta El pino Algunas escarchas Las voy a poner En mi cuarto De aquí abajo Mañana Subo a arreglar Mi tocador Nomás de allá arriba Encontré La falda De la licuadora El forro De la licuadora Ya la encontré De navidad Y pues sí Mañana ya sigo Grabando Y les muestro Cómo quedó Todo el asunto ¿Sale? Y ya amaneció Y les muestro Cómo quedó La escalera Ahí Les digo Que ahí Es donde le quiere Pintar mi esposo Porque se ve feo En la orilla Del escalón Y ya que se ve bien Blanquito Porque estaba Bien sucio Ya se veía bien sucio Y así quedó Pues Las esferas Que le dio Digo Las luces Miren Ahí Y aquí Y aquí viene Todo esto Aquí viene Se conectó De abajo A la lavadora Y Pues quedó así En medio del este Nomás les digo Que caminen Con cuidado Aquí Que lo brinquen No pisen Las lucecitas Y pues De aquí se viene A ver Permítanme Que voy subiendo Voy subiendo Y aquí Todo esto Está arriba Así nos quedan Las lucecitas anoche Y en este lado Quedó mejor Les digo Vengo Quedó mejor Las escaleras Verdad Se ve mejor En café Que en azul Pero bueno Ni modo Pues No en todo Tiempo Vamos a tener El gusto No Ay Dios Llevo aquí La corona Ya la restauré La voy a poner Una puerta Ay no haya Tornillo Voy a ver Si hay tornillo Ahí Así se ve La guirnalda De ayer Y voy a poner La corona Y ya despedimos El videito Vale Pato Tobi Y así nos quedó La puerta Y así con la corona Esta corona Si está chueca Me quedó chueca Así desde el año pasado Ay ni se fijen Al fin que ya la vieron Está así como así No Pero no Así se quedó Y esta corona Es del año pasado Así me quedó chuequecita La hice en la base de cartón Claro ahí se olvidó El año pasado Y compré Ese letrero Y ya las esferas No tenía la esfera del medio Y es las piñas Y las esferas rojas Estaban Tumbadas O despegadas Pues ya las pegué Y así nos quedó La guirnalda Y la puerta de arriba Me encantó Como se ve Se ve súper bello Y pues por esta área Ya acabamos Por ahorita Por ahora Ya acabamos Por esta área Se ve de chulo Y pues ya ahorita Me queda más que mostrarles La La belleza de Tlapa Allá enfrente Y pues Decirles Que muchas gracias Por ver Estos videitos Desde Tlapa De confort Para el mundo Digo muchas gracias Y nos vemos Mañanita Si Dios Padre Nos lo permite Miren que belleza Me gusta mucho Ya ahorita Ya se fue el frío Hace frío una mañana Pero ya se fue Ya vamos para mediodía Ahorita Que lindo Que bello Que hermoso Bueno Nos vemos mañanita Hasta la próxima Bye